En D100 en el presente video vamos a mirar como hacer esta falda miren la distribución son 7 ramos dentro de los ramos luego hay una señora que le va a poner flores troqueladas pero vamos a ver como realizamos la distribución de estos ramos como yo hice esta falda entonces pues hice un molde este molde como lo hice entonces mire pegue papel bond varios pliegos para que me abarcara la tela y primero que todo lo que hice fue partirlo en la mitad miren ya la tengo como círculo entonces la voy a partir a dividir por la mitad vamos a hacer de cuenta que todavía no tengo nada aquí dibujado entonces bueno lo partí por la mitad y ahora lo voy a partir por la otra mitad de esta forma voy a tener en las divisiones que se me forman en el papel cuatro partes listo en la parte del frente no voy a pintar y voy a empezar por ubicar el primer triángulo es el de atrás ya les voy a explicar como mientras tanto mire contemos esta falda como es una talla 12 lleva 7 ramos listo ya lo contamos ahí la talla 12 la 10 y la 8 llevan 7 ramos estamos hablando de faldas para la niña de ahí para abajo llevan apenas 5 mire ubicamos el primer ramo que es un triángulo esto es follaje no el primer triangulito que vamos a ubicar es el de atrás exactamente listo bien atrás luego vamos a tener en cuenta los dos de adelante aquí están marcados como 2 y 3 listo esos van al frente listo pero no vamos a llegar hasta la mitad porque mire la otra línea verde me está mostrando la otra mitad porque ahí va a ir un triángulo también que se llama 4 y 5 si los están observando bien 4 y 5 van exactamente en la mitad de la línea verde que me está dividiendo la mitad ahí van 4 y 5 y aparte atrás como ya tengo el 1 bien atrás y tengo el 4 y 5 de los lados entonces 6 y 7 van en esos espacios listo el triángulo me tiene que quedar siempre del mismo tamaño y finalmente así es como me queda mire aunque no creía si hay 7 ramos entonces mire ahí tengo el primero que hice fue el de atrás le puse 1 los siguientes dos que hice fueron el 2 y el 3 que son los del frente y los siguientes son el 4 y el 5 y luego en los espacios rellené con un triángulo obviamente y del mismo tamaño con 6 y 7 listo y finalmente así fue que me quedó esta falda con la que estoy explicando la distribución la distribución es lo que estoy explicando aquí y vamos a verlo en una forma más rápida con otra falda que también pinte yo entonces mire 1 atrás viene atrás 2 y 3 los del frente que son los que se ven 4 y 5 son bien en la línea que está dividiendo y luego entonces vamos con 6 y 7 que son entre los espacios que hay en la parte de atrás o sea acá atrás me quedan 3 en la mitad me quedan 2 uno a cada lado derecho izquierdo y 2 al frente 7 ramos primero entendamos esto espero que lo hayan entendido y nos vemos en el resto del curso si quieren adquirir el curso aquí está el número del teléfono y si quieren pues me contactan y yo les les ofrezco este curso virtual para que aprendan desde su casa todos los secretos para poder realizar exactamente este tipo de faldas les voy a enseñar cómo pueden hacer diferentes tipos de hojas diferentes tipos de nervaduras por ejemplo también voy a hacer plantillas para que les queden igual a estas faldas que yo pinto aquí está el número de teléfono y suscríbanse en el canal